El Festival de Cine Global Dominicano se ha convertido esta noche en una fiesta latinoamericana. La noticia sin duda de esta noche es que México será el país de honor de la octava edición del Festival de Cine Global Dominicano y yo tengo el honor de conversar en este momento con el excelentísimo embajador José Ignacio Piña quien nos está acompañando esta noche en el Palacio del Cine del Centro Comercial Blumol. Embajador, buenas noches. ¿Cómo se siente usted con esta noticia? Nosotros encantadísimos de que México sea el país de honor el próximo año. Pues estamos muy contentos y nos sentimos muy honrados de haber recibido esta distinción de ser el país invitado de honor de la octava edición del Festival de Cine Global, Funglode. Realmente estamos muy contentos y pues no es un reto el que nos ha impuesto ahora los organizadores del festival porque cada día está mejor organizado con una participación de diversos países. Así es de que muy honrados de poder colaborar con República Dominicana y sobre todo de traer al buen cine mexicano a estas tierras. Este año tuvimos muchos invitados de México precisamente y esta noche presentamos la película Amor a Primera Visa o Pulling Strings que ha sido un éxito en su país y también en los Estados Unidos. El año que viene, ¿qué podemos pensar, qué podemos prever? Actores importantísimos han salido de México y esperamos que sigan teniendo éxito. Bueno, usted sabe que ha tenido un repunte el cine mexicano en los últimos años. De hecho, sin haber sido el país invitado de honor, aquí estuvieron presentes varios directores de cine. Rafa Lara, que presentó su película Cinco de Mayo de la Batalla, una gran producción. Es probablemente una de las producciones más importantes del cine contemporáneo mexicano. También estuvo el director Carlos Cuarón, hermano de Alfonso, que hoy está muy de moda por la película Gravity. Y Carlos presentó también una película Besos de Azúcar. Hubo otra película. Película Ellie. Ellie, que va a estar participando por México en los Óscares. Y una más que hoy vamos a ver, que es una comedia, pero pensamos que va a ser una muy divertida. Y bueno, sencillamente creo que es un reto importante. Creemos que debe venir un grupo representativo. Como ahora también hubo actores mexicanos, llegó una actriz, Barraza. La maestra Barraza. Barraza estuvo acá compartiendo algunas experiencias con gente interesada en el cine. Y yo creo que podemos buscar también algún tipo de coproducción. Rafa Lara estuvo conversando con Don Elis Pérez respecto a la posibilidad. Entonces, bueno, puede haber gratas sorpresas. Claro, tenemos ya menos de un año para prepararnos, pero pensamos que México y el cine mexicano va a estar muy dignamente representado en la próxima edición. Fíjense que este año nuestro país de honor fue el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Pero hay que decir que la gala inaugural del Festival de Cine Global Dominicano no siempre es algo que nos trae muchas sorpresas. Este año vimos el London Bridge, una producción espectacular de nuestro director de producción, Guandro Quirós. Pero, ¿qué podemos imaginarnos para el próximo año? Porque México es un país con cosas estupendas, una historia latinoamericana, iberoamericana importantísima, el tema de los aztecas seguramente podría estar presente. Tiene unas playas espectaculares. Así que, ¿usted qué podría adelantar? No quisiera yo anticipar porque justamente yo lo que vi es que cada año ustedes se han ido, realmente es un festival que está cobrando mucha importancia, no solo en República Dominicana, sino en el Caribe en general. Así es de que, bueno, nos han puesto un reto interesante y vamos a ver qué sorpresas podemos traer. Esperamos entonces acompañarlos en la octava edición del Festival de Cine Global Dominicano. Bueno, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Y entonces, como ustedes lo escucharon, solo queda esperar, ya el reloj va a cuenta atrás porque faltan a partir de hoy aproximadamente 365 días para la octava edición del Festival de Cine Global Dominicano.